Muy buenas a todos chavales y chavalas, su Romember V2 Y bueno, pues aquí os traigo esa vuelta, ¿no? De la semifinal del torneo de navidad En modo club, vale, 11 contra 11 Esto es lo que hay, visteis que Bueno, los que habéis visto el vídeo anterior Visteis como a la ida de las semifinales Habíamos ganado 2-0, ya sabéis Estos primeros minutos que estáis viendo son un poco De cortesía, ¿no? Para ver que a ambos equipos nos va Nos va bien la conexión Como expliqué en el vídeo En el primer partido En el vídeo del primer partido Hay otro tipo de cortesías, ¿vale? Como por ejemplo no dejar las repeticiones Cuando marcas un gol, ¿vale? Enseguida se quitan Tampoco podéis poner Hombres debajo de los palos En una falta O cosas de ese tipo que quedan mal, ¿no? O meteros todos dentro de la portería en un córner Tan solo están permitidos dos jugadores, ¿vale? Uno en cada palo Uno en el primer palo Y uno en el segundo palo en un córner Porque si no, pues al final Se convertiría en un juego sucio Y ganar por ganar, ¿no? Y aquí de lo que se pretende es Pues jugar bien, ¿no? Bueno, vamos un poquito al partido Porque la verdad es que estuvo Ya digo, ¿eh? Más ajustado Pues yo diría que casi imposible Porque tanto el resultado de ida Que, bueno, ya digo, ¿no? A la ida ganamos 2-0 Lo cual quiere decir, bueno Los goles En casa En fuera de casa Quiere decir Pues valen el doble En caso de empate Por lo tanto Llevamos una ventaja Muy cómoda Y además estábamos jugando Yo diría que Si cabe mejor Que en el primer partido Estábamos moviendo Bastante bien el balón Pero bueno Los nervios también te pasan Te hacen malas jugadas, ¿no? Y bueno Ellos también cada vez van más Van más para adelante, ¿no? Lo tienen todo perdido Lógicamente Ellos también quieren ganar Y bueno Es esa cosa, ¿no? Esa cosa bonita, ¿no? Nosotros vamos a jugar Un poquito conforme vaya pasando El tiempo Vamos a jugar más No sé cómo decirlo Porque suena mal, ¿no? Pero más acojonados, ¿no? Más de Hostia, eh, eh Que nos empatan, loco, ¿no? Sobre todo después de Ya vais a ver Que se adelantarán En el marcador Nada más comenzar La segunda parte Dentro de la siguiente jugada Y Y eso te hace pensar Hostia A la ida hemos ganado 2-0 Pero Nos han metido uno Ahora nos van a meter otro Y eso hace que Que todos Inconscientemente, ¿vale? O sea, sin quererlo Eh, pues Nos echemos un poquito más atrás Y defendamos un poquito Un poquito más, ¿no? Y lógicamente Dejas más hueco En el medio del campo Y ellos El rival Pues si sabe Como en este caso fue Eh, pues lo aprovecha un poco Y Y bueno, pues Con un poquito de fortuna O bueno, mala fortuna En nuestro caso, ¿no? Pues Pues te pueden hacer el segundo Así es que Bueno Eh, vamos a ver Este es ya Bueno Este, a mí o no Esta, esta falta la he dejado Porque es bastante curiosa Me llamó bastante la atención El piscinazo Que se pega Todos pensábamos que había pitado penalti No, madre mía Penalti Fijaros No le toca Pero bueno No, pito falta a favor Pito falta a favor Y ya en la segunda parte Esta es la La jugada De la que os hablo, ¿no? Y os Eh Con el 0-0 Tenemos los dos goles a favor Y vamos Bueno, pues bastante tranquilos Y estábamos jugando bien Al ataque Tal, ¿no? Pero A raíz de esta jugada ¿Vale? Este gol Este centro Recordar que no tenemos Que no tenemos portero ¿Vale? O sea Es el portero Es el de la máquina Así es que Los centros Hacen mucha pupa Lo que sí es cierto Es que en el modo club No La mayoría de equipos Diría yo ¿Vale? No todos los equipos Juegan a centrar ¿Vale? Porque eso Se puede defender Cada uno maneja A su propio jugador Por lo tanto Los laterales Son los encargados De No permitir un centro O De los centrales Pues de despejarlo ¿No? Incluso Teniendo portero Eh Pues podría Podría ser eso Pues el portero Podría haber salido Y poderla La podría haber cogido Lo que ocurre es eso ¿No? Que es que no No tenemos Nuestros porteros Bueno Eh Ya digo El partido Cada vez ¿No? Se empieza Aunque nosotros Seguimos intentando Hacer nuestro juego Fijaros Ese pase ¿No? Al Oguti Que Bueno pase no Por Dios Que le ha golpeado en el talón Y fijaros Bueno Esto suele pasar mucho Con lluvia ¿No? Se le queda al portero Así colgado Lógicamente Si hubiera sido El portero Controlado ¿No? Pues Bueno No voy a decir lo que hubiera pasado Porque igual hubieran Hasta pasado cosas peores ¿No? Muchas veces Es mejor tener el portero a la máquina Por eso Es recomendable Que el portero tenga experiencia ¿No? Y que pare bien Por lo menos para los partidos oficiales Luego Si hay alguien que Quiere ser portero Pero no es No está digamos a la altura Pues puede entrenar Jugando pachangas Contra guiris Y demás ¿No? Eh Casi todos los clubs Por no decir todos Eh Entrenan siempre Todos los días Y por la noche ¿Vale? Pues por ejemplo Por poner un ejemplo Pues de 10 a 12 ¿Vale? Y entonces nos juntamos todos Y a esas horas es A las que nosotros jugamos ¿Vale? Por eso a esas horas A mi no me invitéis a la consola Porque es que no voy a Directamente ni contestar ¿Vale? Un partidito Un partidito Yo estoy jugando club ¿Vale? O sea no No Yo estoy a lo que estoy ¿No? Estoy a lo mío Y bueno Bueno esa ocasión que tuve ahí No puedo marcar en plancha Pero bueno Pues no fue posible Y fijaros que la eliminatoria O sea Habíamos ganado 2-0 Vamos perdiendo 2-0-2 ahora O sea la eliminatoria está Perdida Y no solo Bueno perdida no Empatada Pero no solo eso Sino que Si nos marcan gol Nosotros Eh Al valer el doble En caso de empate Los goles fuera Eh Si nos marcan gol Nosotros Tendríamos Ya no habría empate posible Ya no habría un partido de desempate Sino que Eh Fijaros Este es el gol Que nos da Esa tranquilidad ¿No? Eh Y bueno Pues nos ponemos 2-1 Pero aún y todo Si ellos nos marcan Nos marcaran gol Deberíamos de marcar otro más O sea Tendríamos que Eh Pues eso ¿No? Pues si nos marcan el tercero Nosotros tendríamos que marcar otro más Y claro Lógicamente Eh Es complicado marcar ¿Vale? O sea Los partidos Yo diría que como norma general O sea Eh Esto es algo Pues eh No es No es muy normal Eh Marcar 3 goles en un mismo partido Que hay de todo ¿Vale? O sea Ha habido equipos que han perdido 5-0 O que han ganado 5-0 En competición oficial Bien Pero siempre es igual Debido Más a algo ¿No? Por ejemplo Que un equipo lleve 11 jugadores Y que el otro Pues tan solo Se hayan presentado 4 ¿Vale? Porque luego Pues la seriedad de los equipos Los equipos por ejemplo Normalmente que están empezando Pues igual Tienen menos gente Porque tienen más problemas Eh ¿No? Pues un equipo nuevo Eh Se tiene que dar un poquito a conocer Que la gente conozca Que vea que Pues que van en serio ¿No? Que yo creo que es mayormente Eh El miedo de De la gente ¿No? De los jugadores Sobre todo de los jugadores Que llevan ya un tiempo jugando en la comunidad El miedo por fichar por un equipo Que a los dos días vaya a desaparecer Pues porque no hay seriedad ¿No? Eso ya cada vez pasa menos ¿No? Porque los clubs Eh No es tan fácil llevar un club ¿Vale? Eh Es mejor Yo os recomendaría Si sois nuevos Si no habéis jugado Así nunca a club Yo os recomendaría Que Que primero fichéis por un equipo Y cuando Sepáis de que va la Toda la movida Pues que ya Os podréis hacer Vuestro propio equipo Y Y Y demás ¿No? Bueno Minuto 90 Uff Se Masca la tragedia ¿No? Estábamos todos Bueno yo por lo menos ¿Vale? No puedo hablar por los demás Pero yo creo que Eso se respira en el ambiente Y una victoria ¿Vale? Cuando Cuando se acaba el partido Una victoria Mira aquí hay que hacer falta ¿No? Es minuto 90 Y es que te pueden meter gol Hay que hacer falta Está bien hecha la falta Eh Ya digo que Que esto Te contagias ¿No? De la alegría Cuando Cuando alguien marca un gol Eh Un compañero tuyo marca un gol Es como si lo hubieras marcado tú Porque en realidad lo has marcado tú Lo ha marcado todo el equipo ¿No? Y esto es un poco la La Lo que Lo que quiero yo mostraros ¿No? Esa No sé Esa Alegría De ganar en equipo ¿No? De que no ganas tú En tu casa Y lo celebras ¿Qué? No, no Lo ganáis todos ¿No? Y estamos todos hablando ¿No? Con el micrófono y demás Y se Se contagia esa alegría Bueno Pues yo creo que con esto Todos los que me habéis pedido Que suba a modo club No creo que haga falta Poner un partido entero ¿Vale? Que un partido entero Igual Dura unos 15 minutos No creo que Que haga falta eso Yo creo que con resúmenes así Estaba bastante más bien explicado ¿No? No hace falta ya veis Ser ningún skiller Porque prácticamente nadie hace regates ¿Vale? O sea es más toque, toque, toque Y nada Y estar bien posicionados ¿Vale? Que el defensa sea defensa Y defienda ¿Vale? No que se vaya al ataque ¿No? Y lo mismo ocurre con los laterales ¿No? Y nada chavales Os dejaré Si puedo El vídeo de la final ¿Vale? Que será contra un club Que sea más recreativo Y nos vemos en el siguiente vídeo